En bolas, sin balas, por ti nadie baila, mis vilas no valen a ver cuanto fuera, que yo tan solo vengo de pasada, no se que más conclusiones precipitadas, he vuelto a surgir de mi vida pasada, el cora pilota el cerebro en parada, Ustedes conmigo pero yo sabroso, ustedes de fiesta yo toco en el pozo, notas musicales que mueven tu cintura, efectos visuales que de mi malo son curas, gotas de los cielos de rense con mi cojote, si es un me voy hundiendo me mira más raro que el cote, coge el whisky, el ron, el tequila, en la boca fuego la mira perdida, hoy no nos van a faltar vitaminas, el contorno de tu figura se me difumina, John Cole con taurina, luna por pupila, tocando el suelo por ir hasta arriba, la copa me mira y no se termina, cada trago duele y me llena como gasolina, es como te miran los labios, Ella es mi ángel, yo soy su diablo, la rarrita que hiciste anoche me hambre, perdón, de mi boca lo va a ir, go Hey mamá, hey mamá, hey mamá, son yo y tu amas, hey, hey mamá, hey mamá me van a estar escuchando por todo el mapa, mapa, niñas no me cante, copla, cántame el agua, todos somos tímidos hasta que se acaban culpadas, niñas no me cante, copla, cántame el agua, todos somos tímidos hasta que se acaban culpadas, todo tiene un precio y yo quise volar alto y ahora cada vez que miro arriba está toda la vuelta, eso nunca fue malo si te acostumbras a la pista, dejo de ser malo desde que estoy mejor si me sueltas, tengo que madurar, esta es quemadura, pero lo único que me pide el cuerpo es más madera, de donde quieres que saque el hierro pa mi armadura, dejo con metal que hay lo gastan en hacer monedas, no son quismicos, son quimeras, la segunda nunca es igual que la primera, fumando a rubia pa olvidar morenas, el aire es denso pa no ver mis penas, los ojos y rojos con locos del coco, me voy a hacer otro para ver si exploto, y miro no mato si miro coloco, hoy me escribo temas, plasmo en mis quirocos, Hey mamá, hey mamá, hey mamá, son you drama, hey, hey mamá, hey mamá, me van a estar excursionando por tu mapa, mapa, niña no me cante, copla, cántame el agua, todos somos tímidos hasta que se acaban culpadas, niña no me cante, copla, cántame el agua, hey, no me cante, copla, yo, no es quien pregunta, ni quien responde, que si no dejas hablar aquí, ni quien aprenda, no es lo que encuentras, ni lo que escondes, sino que he visto tantas cosas que nadie me sorprenda, los ojos rojos bien locos del coco, hoy voy por la fiesta con cara de otro, me buscan los focos, me comen los mocos, me comen los mocos, Y por el modo ya hay que jugar sin un poco